Bueno, continúo ya. Esta gente es de lo peor. Para ellos no hay rival, no hay rival. Bueno, les sigo comentando ya. Entonces, sucedió que yo estaba con ellos, ¿no? Y como que yo debería sentirme en familia, pues conocido, ¿no? Lo conozco desde mi juventud. Y crecí con ellos, pues crecí en conocimiento porque después yo me fui dando referencia de cómo he vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo me sentí en confianza y yo dije... Y estaba yo en la calle experimentando estas cosas de comunicarme con la gente que no conozco. Andando por lugares donde nunca he pisado. Y la gente me ve como que me conoce. Y se aplica, se aplica esta parte de la Biblia que los que mal te quieren porque... O sea, unos salían con sonrisas, alegres, mirándome. Otros, este... Con... Este... Una... Alguna molestia por... Porque paso por ahí. Y muchas caras diferentes, pues había que entender eso, ¿no? Y total, experimenté eso. Ya yo sabía que podía comunicarme con la gente. O sea, no podía hablarles. Yo no me atrevía a hablarles. Porque estaba experimentando cosas raras, pues diferentes, ¿no? ¿Cómo es posible? Que la gente pueda saber lo que yo pienso. No le digo que la gente estaba esperando ahí. Y... Voy, pues, ¿no? Luis Arturo me encuentra por Queens. Recién me había divorciado y no había... No había trabajo, ya no había dónde trabajar. Me dice, vámonos a Jamaica. Por ahí estamos viviendo. Oiga. Y yo estaba con un coche recogiendo, ¿no? Recogiendo holandas y por ahí, ¿no? Digo, dejes todo eso. Y me dice... Bueno, nos fuimos, pues, ¿no? Nos fuimos para allá. Él me llevó para allá. Y ahí habían condiciones. Dice... Acá te puedes quedar a dormir durante el día. En la noche tienes que salir porque viene la... La dueña vive por acá y... Cosas así, ¿no? Y no se puede permitir más de la persona que ella admitió. Y... Total que me quedé, pues, ¿no? Hubo una fiesta de fin de año. Y estaba a... Llegaron, pues, toda la familia, ¿no? Los que yo les dije. Sobrinos... Wilson, Giovanna... Sus hijos... La chinita, esposa de Luis Arturo, con su hermana, estaba Ángel, el esposo de una de mis cuñadas, de Lilia. Había toda la familia, pues, ¿no? De ellos, ¿no? De mi esposa. O bueno, de Melba. Y con ellos experimenté lo que estaba en la calle. Rarísimo, ¿no? ¿Cómo? Y yo, pues, estaba ahí con ellos y... Y yo, pues, le pregunto a Luis Arturo... ¿Por qué es el hijo, pues, no? Y yo, pues, yo le he visto salir del embarazo y... Y no, pues, no me cabía en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Entonces, le pregunté, pues, oye... ¿Qué hay? ¿Por qué no hablan lo que estoy viendo? ¿Por qué no? Si lo que estoy escuchando... Y me miraba y se reía. Y no decía nada. Y yo, bueno, pues, no. Oye, dije, voy a seguir en la cuerda. ¿Hasta dónde va, pues, no? Hasta hoy día. Hasta hoy día le sigo la cuerda de lo que... Ellos se pueden comunicar conmigo... Sin hablar. Sin pronunciar una palabra. Pueden hablar, pueden... Puedo verlo. Como yo le dije en ese video... Donde... Ese paciente salta... Y está fuera del cuarto... Y yo lo estoy viendo. Raro, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo dije... Espérate. Yo estoy viendo a un paciente que está saltando... Afuera. Voy a ver si es cierto. Pues yo salgo... Y lo veo, pues, ¿no? Y entro al baño... Como ustedes ven... Y digo... Es verdad, pues... No, yo lo estoy viendo. Y salgo del baño... Un poco preocupado... Porque... Entonces se puede ver... Lo puedo ver. Porque son cosas diferentes... No, no... Uno... Una cosa es que tú escuchas que te están hablando... Pero otra cosa es que tú puedas ver a la persona. Y yo salí y le dije, pues... Jam, jam. ¿No? Porque estaba saltando, pues, ¿no? Esa es la palabra en inglés. Saltar. Y ya, pues, ¿no? Y yo entré en mi cuarto... Y ya, pues, ya sabía, sabía... Ya sé que puede... Yo los puedo ver. Ellos me pueden ver. Ahora que... Que... Vi que la noticia de... Ola Unmos... O él... Ola Unmos... Habla de que... Le han puesto un chip a un... A un hombre... Y se está recuperando... Y... Y está saliendo... Positivo los... Los... El chip... Injertado... Que él puede mover... Eh... Cosas sin... Sin que... Con todo... Con solo pensarlo. Porque es que me están confundiendo acá. Con solo pensarlo. Ahora imagínense lo... Lo que ellos... El mundo... Lo que el mundo... Se... Ellos quieren que se sorprendan... De lo que ellos pueden hacer. Ayer... Ayer... Yo... Escuché de Dios que decía... ¿Cómo puede ser? Miren... Ellos se presentan, ¿no? Y le dice... Entre mucha gente... Le dice... Las preocupaciones que tiene una persona... O sea... Están... Están todos ahí reunidos... Y dice... Tú tienes una preocupación... Sobre tu hijo... Y... Y... En este momento... Estás pensando en él. Y le dice... Cosas que... Solamente la mujer sabe. Y... Y ellos se van a sorprender. ¿Y cómo sabe este, no? Que yo estoy pensando en mi hijo... En este momento. Pues eso es lo que saben ellos, pues, ¿no? Y si... Y esto... Se ha trasladado a la policía... A los militares... Presidentes, por supuesto, ¿no? A personas que tienen cargos... En el gobierno. Es el estudio... Que han hecho, ¿no? Que Barack Obama dio... En un principio... Como Brian Compierre Interface. Y él comunica, ¿no? En una audiencia... Donde todos le aplauden... Mucha gente... Bueno, pues... Norteamericana, ¿no? Que aplauden la decisión de... 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 Contratar... A talentosos... Dice... Talentosos científicos... Que van a hacer... Estudios del cerebro... Y que... Van a dar... Muchos avances... Que... Que van a sorprender al mundo... Pero en ese tiempo, pues, ¿no? Ahora los estudios han... Han, este... Han superado las expectativas... Pues son mucho más... Eh... Impresionantes... Como yo les digo, ¿no? Y... ¿Quién me puede sostener a mí, pues, no? Si estoy yo solo... Denunciando esto... Que... Es verdad... Y... Y, este... Y lo que hace el Evangelio, pues, ¿no? Lo que hace el Evangelio, ¿no? El Evangelio hace que... Yo me sostenga... Por gracia de Dios... En medio de una población... Que miente, pues, ¿no? Y yo lo... Vengo publicando hace tiempo... Si esto no fuera cierto, pues, no... Yo no insistiría en esto, ¿no? Y podría... En ese tiempo... Podría, este... Decirse... Bueno... Tú estás viviendo en un hospital psiquiátrico, pues, ¿no? Puedes decir todo lo que tú quieras... Jeje... Pero cuando... El tiempo pasa... Y hay pruebas, evidencias... De que... Esto... Como... La... Que hace tiempo no lo publico, ¿no? Cuando yo le hablo a una... A una... Eh... Asistenta social... Que llegó... Para decirme que... Que quiero... Si... Tengo un cuarto para ti... En Family Care... Y yo le digo que no... No lo quiero... Solamente quiero mis documentos... Nada más... Bueno... A esa persona yo le... Después que la reunión... Yo le hablaba, pues... Yo le hablaba desde la ventana... Y ya me podía escuchar... Y... Bueno... Eso fue un... Uno de los... Eh... Uno de los videos que subí... Hubieron otros... En el momento... Que voy a... Voy a recuperarlos... Para subirlos... Voy a tener que guardarlos en... En... Google Documents... Para tenerlos ahí como testimonio... Porque eso es lo que pasa, pues... Ahora, ¿no? Una cosa que lo nieguen... Y que... Pues yo insisto en que esto es verdad, pues... A todos aplauden lo que... Elon Musk ha dicho... Que... Este... El paciente está en recuperación, pero... Todo eso es mentira, pues... Esto está muy avanzado... El nuevo orden mundial... Piensa controlar a toda la población... Con la mente... Puede ser que comer... Puedan... O sea, si usted ignora... Lo que yo le estoy diciendo... Va a tener que experimentar... Las cosas que yo experimenté en la calle... Por eso se los comento... Porque... Ya, pues... Para este tiempo, ya... El Evangelio está maduro... Y yo... Yo he aprendido mucho... De... De la cosa... De... Aprender esto que han hecho ellos, ¿no? Pues solo Dios puede sostenerme... Después de... Todas estas cosas que he vivido... Y... La gente me quería... Me quieren matar... Porque... Justamente por eso... Porque... No puede ser que... Tanto estudio... Que hayan... Hayan... Obtenido... Y se viene... Se viene abajo... Solo por uno... ¿No? Pero... No... No soy solamente uno... Es Dios quien está conmigo... Pues yo les digo, ¿no? Si no, ¿quién me va a sostener? Pues, ¿no? Y como está escrito en la Biblia... Yo tengo que ser... Su... Su sirviente... Porque... Yo les tengo que comunicar... Las cosas que yo vivo... Los padecimientos de Cristo... Por decir, ¿no? Esta mañana... Hicieron que me agripe... Ya... Porque como no tengo jarabe... Y... Hicieron que me agripe... Pues... Y están en el cuarto... Y el piso... Bueno... Está frío también, ¿no? Pero el piso estaba congelado... Y como estaba descalzo... Me tuve que poner medias... Y me resfrié... Pero... Buscando entre las cosas que tengo... Encontré uno... Un jarabe para la gripe... Y lo tomé... Y como que ya siente el alivio, ¿no? Pero... Eso es lo que pueden hacer con la nanotecnología... La nanomedicina que tenga el cuerpo... Uno se puede enfermar de repente... Sin... Haber... Un motivo... Un frío o algo que ocasione la gripe, ¿no? Pero ya tomé el jarabe y lo tengo ahí... Ahora voy a tomar otro... Ya que estoy en casa... Para recuperarme... Y nuevamente porque tengo que salir en la noche... Y yo tengo que encontrarme trabajando... Yo lo voy a subir por YouTube... Porque... Lo que comenté hoy día... Es bueno que lo... Que lo traduzcan en su idioma... Para que lo puedan entender... Y lo voy a dejar... Lo voy a dejar en este... Google Documents... Para que lo tengan en... Por YouTube y por este video... El video del teléfono... El video del teléfono... El video del teléfono... Bueno... Eso es lo que pasa... Lo que pasó... Esta mañana... Ahora tengo que subir más videos de lo que les prometí... De las conversaciones con el... Con el... Con el... Este... ¿Cómo se llama? Con el... 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 Hay... Cobranzas... Del hospital de Acabí... Bueno... Lo que me importa... Yo solo estoy en... Está ahí... Acabas... Hay muchos que son enemigos Hay otros que Están investigando Pero yo bueno Como no conozco Quien está de mi parte Y yo creo que se puede saber Por algunas cosas Pero Entre tanta gente Bueno Entre tanta gente No se sabe No se si traje un café Para darle al No, no tengo Uy, si le dieron café Un pan le dieron Ya tienes café Y pan está bueno Get out of here Barrera Hey, I'm not laughing With you, Barrera I'm not laughing With you, Barrera God bless you God bless you I'm going to punch you With your teeth Forever No le digo Alejandro Él se pone valiente ahorita No, ahorita que No tiene fuerza Pero después Recupera fuerza Cuando Fuerza en otro cuerpo Es gracioso Pero Es así Pero Bueno Bueno Pues Son cosas Diferentes Que yo vivo Y Se las comento No les gusta Las revelaciones Pues Oh, que pasó Hay algo que pasó Que relaciona este señor Eh, ya Este señor Ay, el nombre Bueno Yo lo voy En esto Voy a recuperar el nombre Pero ahorita no quieren ponerlo Bueno Resulta que Hay una relación Con él Que está molesto ¿No? Me enseña el puño Con este Con 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 personajes De la De Bueno Con noticias ¿No? Noticias de De ¿Cómo se llama? De De tiempo Es otro Están molesto Es que Es verdad Bueno Hay cosas Que Es que Esta gente Tiene otra palince En En De Perú Yo le Hoy Después le voy a decir Eh Bueno Primero con Este señor El 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 Bueno Que pasa con El Anciano Eh Hay un Un Noticia Una Un 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 canal De Youtube Que Da Noticias Del Tiempo Hace Siete Días Que No Da Noticias El El J J K O KL 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 Videos Y No aparece Hace siete días Que no aparece Y hace siete días Que este señor Está molesto conmigo Ya Pero son Relaciones Que se hacen Gente que Que Trabaja Que transmite Transmite pues Eh Es un youtuber ¿No? De conocido Y tiene Buena audiencia Y hace siete días Que no aparece Por eso Está molesto Hay gente Que Que Lo relacionan En la vida Real Pues ¿No? Bueno Pues Ahí Yo digo Pues Estoy trabajando En silencio Pues La caída Viene ¿No? Por eso Que están Molestos ¿No ven? Ya van dos Que me amenazan Pero bueno De esas cosas Ustedes saben Como No No pueden Ir Más allá O sea Hay un límite Tú pasas el límite Y Viene Lo Lo que yo Busco Yo no estoy buscando Lo que tiene que suceder Ese es el cambio Es la Porque Dijo En la Biblia Dijo Dios Que Toda violencia Va a desaparecer ¿No? Y este Eso es lo que Que está pasando Ellos quieren Violencia Y yo Bueno Tranquilo Pues ¿No? Porque Dios Me está enseñando Cómo atrapar el alma Ellos son alma Pues ¿No? Pueden amenazar Todo lo que quieran Pero Tiene que suceder El momento Tiene que suceder Afuera O adentro Pero va a suceder Y es el cambio Que estamos esperando Bueno Bueno Yo les comento Y les subo el video Ya Ya son Ya 20 21 minutos Que tengo De grabación Y son Es 11 53 De la mañana Bueno Yo les subo el video Ya Lo voy a pasar a YouTube Para grabarlo Y Que lo puedan ver También lo voy a subir Y Lo voy a pasar por Este Google Documents Lo voy a dejar ahí Guardado Para que ustedes Lo tengan Y Veremos pues Qué pasa Porque estamos ya Eh Anunciando pues Nuestra La llegada de nuestro señor Por ahí Se ve solo algo O Algo Pero algo Se ve ahí Está siempre Está ahí Nuestro señor Siempre está atento A todo lo que pasa acá Bueno Yo les subo el video Ya Buenos días Imagínense Llegar a este lugar ¿No? Bueno Les subo el video ¿Ah?